¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Aspérasta! ¡Aspérsta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que vamos a hacer es empezar desde el norte. Lo que vamos a hacer es empezar desde el norte. Lo que vamos a hacer es empezar desde el norte. Lo que vamos a hacer es empezar desde el norte. Lo que vamos a hacer es empezar desde el norte. Lo que vamos a hacer es empezar desde el norte. Lo que vamos a hacer es empezar desde el norte. Lo que vamos a hacer es empezar desde el norte. Lo que vamos a hacer es empezar desde el norte. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, cual será... Vale... Vale... Entonces, vamos a... Vamos a probar primero... Algo... Algo así, que no tenga mucho sentido... Vale, obviamente... No... Vamos a fijarnos más... En el alrededor... Hay algunos que detrás tienen cosas de barco... Vamos a probar... 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 Hay más de uno que están apoyados... No, solo están apoyados en... ...este. ... 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 Y dirán que tengan escudos. ¿Cuál es? 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 ¿Cuál es?